Saludos, bienvenidos a la reseña de Dead Island, la segunda parte, el segundo título de esta tan pequeña trilogía, por si decirlo, ya que jamás salió una tercera parte. De hecho, pues quisiera comentar primero esta parte donde estoy a punto de sacar el platino junto con ustedes. Estoy prácticamente a dos zombies de usar el turbo del barco para poder tener este trofeo, que como verán es, tengo 34 de 35, entonces prácticamente ganar este me sacaría el platino. Bueno, antes de comenzar, cabe mencionar que pues he estado matando varios zombies y me he estado dando cuenta de que no siempre se marca, pues digamos el puntuaje. Entonces puede que mate más de dos zombies y pues no salte el trofeo. Otra de las cosas es que como tal, pues no se va a ver como tal los trofeos, pero sin embargo pues yo estaré subiendo una captura. Incluso en Instagram, pues es donde pues un nuevo proyecto ahí de poner los platinos en Instagram. Entonces continuamos. Bueno, Dead Island es un juego de género de cierto punto 3, pero no es el de género puro, pero pues ese tiene el mismo que no se tiene. Y más que nada es un juego de género, pues vale mucho la punta. Y aunque yo creo que también que es un personaje de Garnet, pero teniendo el personaje de Garnet, que es un personaje de Garnet en el juego de Garnet, que es un personaje que se llama Purnie, que es la mujer negrita. Ella es como que la diapositiva en armas de poder. Lo que viene siendo hecho es que se enfoca en las armas afiladas, a las espadas y todo esto. Lo que viene siendo el logro, con las armas arrojadizas. Y por último, Zambi, que es un tanque de los juegos. Ya que tiene que ir a la vida y que tiene que ser corte de tanque, pero lo que tiene que ser más poderoso. Entonces Zambi, con dicho propósito. Y tal cual dice que también tenemos estos personajes para tener una persona de su nombre. Y es porque no tenemos mucha importancia. Pero subiendo en el online, que si salían los personajes locales. Entonces tengo entendido que tenemos un inmuni. Y si es que se hace algo que se le permite, pues lo marchamos. Ya salió el topo. Un topo, topo, topo. Y no se escucha que hay salida, pero si ya salió de WoW World. Ya no, ya no es tan solo. Pero listo. Esto es el platino número 48. Ahora que estoy feliz por esa parte. Es el platino número 48. Por eso estamos a uno de los que era la primera parte de la meta. Ya está el principio primero que estoy grabando. Y ya estoy bien haciendo el plan de gallego. Entonces estamos ya en una etapa de que pues pueden tener. Es que nuevos proyectos pues están avanzando. A la vez que también estoy empezando a usar un poco más las redes. Estoy infiltrado. Como ya Instagram y YouTube son un poco más sobre su fanpage. Entonces. Pues esta compañía me va a dar un poquito. La verdad es que un hecho de todo esto. Le supo y sus comentarios. Suscribes. Es un montón de cosas que ayudan a mejorar el contenido día a día. Yo sé que el principio puede ser muy distinto a la que voy a hacer guerra y mis depresión y los entes a los objetivos. Y que la idea es que los ciudadanos estando de tal manera porque la comunidad también no vaya a distanciar. Por ejemplo, el continente que era muy difícil fue que la viticolanta de Platinum era... En el sentido de que la primera participación de esta forma... ...complicada, a lo mejor creo que es que queramos tener ahí... ...que espera sobre sus campañas de Endgame a nivel 50... ...o por ejemplo, para conseguir las armas doradas... ...que en este caso no se me hace tan difíciles aparte... ...pero por ejemplo, con los volúmenes celestes que tenemos... ...es que decidimos empezar a... ...y por ejemplo, bueno también, en cuanto es... ...la visión limitada de... ...es que se me hace muy grande... ...que luego hay muchos... ...inambios planetas programaciones... ...pero bueno, lo que creo que ya estoy tranquilo... ...es que le doy mi paquete de... ...es que yo también en el Retro... ...de... ...de Death in Iceland... ...y... ...el objetivo es de tener mucho... ...mucho contenido extra... ...a lo mucho en la primera parte... ...de Death in Iceland... ...el primer título... ...ahí es donde... ...es ahí... ...las aremas... ...es lo que se le va a hacer... ...dentro de este DLC... ...pero... ...eh... ...pues... ...no es... ...no hay muchos años... ...es un jugador que pues... ...como que esté interesado en esta parte... ...atude realmente... ...se no tienes... ...con quién jugar... ...las salidas... ...es pues... ...me refleja lo que te spasas... ...eh... ...en... ...oyed esta segunda parte... ...en el Critcare... ...el 알�ad... ...no hay que比較laughing nombre... ...eh... ...eh... ...os no, no hay ningún... ... 끝나zo de denial... ...se caso al cual... ...vió a través de述這個 Trail... ...es acá también de anchor... mi diseño no es malo sobre todo para el campo que lleva hoy les comentaba que si hubiese un juego de 3 en 3 salió creo que en 2010 es la primera parte no sé, creo que es en 3 en 3 no lo recuerdo bien pero creo que si hubiese la primera... la primera mitad de la edad algo que me enamoró mucho la experiencia A pesar de la zona que tiene, la zona que tiene, esta fue la de un tipo de persiguencias de top flip, al menos, de diversas figuras, de almacenamiento de esa de que, pues, guau, es un increíble, bueno, yo lo digo en la parte informática donde es un título de mundo abierto en ti, obviamente no es tan grande, pero, pues, yo tampoco lo diría que es malo, entonces, que, que todo eso, o sea, a través de un título, a veces, de 7GB, entonces, eh, bueno, pues, me sorprendemos de que todo esto que está, tampoco es fácil, eh, algo que sí quiero comentar en el título, es de que, en comparación primero, eh, este es mi cuarto, eh, aquí nada más se puede ir a la jungla, eh, pues, aquí, este mapa, que es el de la jungla inundada, y el de la ciudad, que se llama Henderson, y realmente es una, no sé, es una ciudad donde la mayor parte de eso es posible, entonces, creo que esta semana, que es una ciudad que es muy fácil de hablar del que no es de Kaislan, pero primero, pues, yo, yo, yo le vine a conectar con esta ciudad, eh, tanto por el tiempo en el que salió, lo que es título, etc., ya estoy programando la región de ese título, pero en este título, la verdad, no le venía si de ti, le venía para que no sea un sitio, porque realmente, sí, es una de las cosas de la primera parte, incluso los enemigos que aquí solo yo se los puedo mostrar, no hay muchos, no incluyeron nuevos, realmente, bueno, sí uno que otro, que ahorita vamos a comentar, pero no, no el número que debería ser para, pues, un nuevo título, entonces, tenemos el infectado, infectado en llamas, gel caminante, caminante tóxico, llamas, acuático, este, pues, es nuevo, eh, porque, pues, prácticamente aquí estamos en la selva inundada, entonces, esto se encuentra más que nada a través de, pues, esto, lo, lo que está inundado, prácticamente, donde hay agua, están más que nada como si estuvieran muertos, pero, pues, ya cuando pasas, se te puedan agarrar, o se pueden subir a tu, tu barco. El matón, que, pues, es un policía, prácticamente, o de los gigantes, por si decirlo, los matones, que, pues, salen igual en detalles en el primer título, el embestido, ese también salen en el primero, suicida, ahogado, carnicero, chillón, ese es uno nuevo, pero, realmente, como que no, es un personaje que, nada más anexaron, porque se les ocurrió ahí, ello, o sea, no, no tiene un verdadero chiste, no, no sé, realmente fue como de, de la sumatoria ahí. Luchador, ese sí, pues, como que le echaron un poco más de ingenio, si es un poco más novedoso, eh, granadero, este también, eh, científico mutado, que, pues, viene siendo muy idéntico, y, pues, estos, que son los, como super villanos, no, que, pues, tienen más vida, más que nada, y, es como lo, lo diferente, pero, si se dan cuenta, realmente, no, no meditaron en esto. Por ahí yo mismo les estoy dando esta calificación de... Bueno, ya para terminar, eh, esta, esta reseña, pues, son 35 trofeos, y, chequense, el tiempo, prácticamente un día, literal, eh, un día, para, pues, tener el platino, obviamente, disfrutando también de la historia, que, aquí también un tip, eh, yo, yo les aconsejo de que aquí comience con el nivel 50, porque yo, justamente, en la segunda pasada, yo ya, pues, es cuando obtuve ahorita del platino, pero también, un poco antes, eh, llegué al nivel 70, entonces, prácticamente comence, eh, iniciando del nivel 50, de la partida, pues, que, cargué del primer, eh, personaje, que es, este, Xi'an, por eso, cuando comencé con Logan, lo pensé, porque con él si estaría comenzando desde nivel 1, y cambié con Xi'an, y creo que fue una elección muy, muy acertada, porque, sobre todo, pues, en dos pasados, pude, pude terminarlo, incluso, pues, ahorita estoy por llegar a los muelles, eh, en esa misión extraña, mire, prácticamente lo que me falta, y ya, eso es el final, entonces, esta es la, la segunda pasada, y, pues, sobre todo, pues, decirles que, cuentan con mi apoyo, en el sentido de que si tienen alguna duda sobre el título, o alguna parte donde, pues, ustedes se han trabado, sobre todo, pues, que queden en platino, porque, por ejemplo, les puede pasar de que tienen 79 misiones, eh, sí, 79 misiones de 80, que son las de, para sacar un trofeo de plata, y, eh, pues, prácticamente, eh, perdón, eh, es que los quiero llevar a la ciudad, para que más que nada vean cómo, cómo es el mapa, eh, continuo, eh, 79 misiones, y me faltaba una, entonces, eh, fui al hospital, y ahí, entre Cecil, y el que te vende suministros, eh, había una, eh, una mujer que, que decía que Silvia, justamente después de pasar la misión de Silvia, de ir a la casa de su papá, o, de buscarla, etc., entonces, ella estaba acostada a mi cama, eh, con ella, creo que me saqué el 80, incluso, pues, en Instagram también voy a subir esa foto, entonces, ahí la pueden valorar, y, miren, para terminar, aquí les comento cómo está el mapa, esta es la ciudad, de hecho, yo al principio dije, ah, aquí también voy a poder pasar, ¿no?, pero no, esto es un engaño, ¿no?, no se puede pasar ahí, nada más es todo esto, realmente es un mapa, algo pequeño, para hacer un mundo abierto, sobre todo porque nada más hay dos mapas, en comparación del primer Dead Island, donde, pues, podías ir a la costa, a la jungla, a los laboratorios, aquí también hay unos laboratorios muy pequeños, en fin, y también hay túneles, pero, es muy corto el trayecto, de hecho, esto es, justamente, ir hacia el ferry, y la jungla inundada, en comparación al primer Dead Island, donde sí se mancharon con los túneles, pero bueno, eh, nuevamente, eh, espero que les haya gustado este título, me gustaría mucho saber sus comentarios sobre qué les pareció este título, sobre qué les ha parecido la serie, y sobre todo cómo han visto los videos, eh, yo sé que, pues, en esa parte, eh, yo puedo mejorar gustivamente, gracias a su crítica, a su apoyo, y sobre todo, pues, eh, así que seguiremos con nuevos títulos, de hecho, ahorita hemos estado como que en esto de las pandemias, de los zombies, etc., pospandemia justamente, pero, pues, también ya iremos cambiando acá un poco los títulos, la variedad, eh, eh, estoy por terminar Fresh Univolt 5, entonces, este va a ser el siguiente título donde obtenga el platino, pero posteriormente, pues, a lo mejor vamos con un Batman, incluso con un Metro, que también estamos un poco en la dinámica también, como aposapocalíptica, pero, pues, diferente, por sí decirlo, lo que viene siendo el título de Metro, y que lo he dejado pendiente, para la liberación del platino número, pues, tal vez 50. Bueno, pues, ahora sí les dejo, espero que me puedas apoyar con tu suscripción. ¡Suscríbete al canal!